Habíamos anunciado, arranca el segundo gabinete especial de la mujer y también para abordar temas de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en la casa grande del pueblo. Sin embargo, vamos con algunos datos también que son importantes mencionarlos. Por ejemplo, de la cantidad de feminicidios que se registran que llegan a un proceso, solo existe una sentencia ejecutoriada del 30%. Según la coordinadora de la mujer ante la subida de casos de feminicidio, señaló que en Bolivia a partir de la gestión 2013 se reconoce el feminicidio como tal, por lo cual las mujeres se conocen el delito y a partir de ello realizan sus denuncias. Efectivamente las estadísticas han subido, pero también reconozcamos que en Bolivia a partir de 2013 se reconoce el feminicidio como tal. Entonces la población en sí no entendía que era el feminicidio porque no existía. Se ve que hay un incremento también, es un efecto porque las mujeres conocen que hay una ley y la denuncian, pero a su vez las mujeres al conocer que ya no tienen que aguantar una situación de violencia, no quiero decir la palabra, se revelan o asumen una postura de rechazo hacia la violencia y esto es esta reacción. O sea, tú no puedes ser libre porque hay un sentido de pertenencia, entonces ahí te matan. Indicó que el 30% de casos de feminicidio llegan a una sentencia en el país. Según las estadísticas el 30% de los casos de feminicidio llegan a una sentencia. Y eso que estamos hablando de uno de los delitos que tiene mayor tipo de sentencia, no estamos hablando por ejemplo de las agresiones sexuales, cuántas de ellas realmente tienen una sentencia. Entonces el 30% para la cantidad de sentencias que hay para otros delitos es un número considerable. Recordemos que el segundo gabinete de las mujeres se reúne en La Paz para abordar la escalada de feminicidios en el país con el objetivo también de analizar una posible alerta nacional con el fin de prevenir la violencia también contra niños y mujeres.